¡Hola mis Mica Lovers! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal una vez más. Espero que todas se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes la Ipsy del mes de noviembre que ya me llegó. Y quiero poner de una vez este video porque a mí me llegó un poco tarde, como siempre me suele pasar, que a veces me llega muy tarde. Y por eso decidí de una vez hacer este video. Así que vamos a abrir rápido, rápido a lo que ¿Qué? Vamos a ver qué hay. ¡Ah, babies! Vean lo que hay aquí. Este es de Colourpop y este lo tuve porque cambié los puntos por estas hermosuras que están divinas y que, bueno, en la pantalla se miraba que está muy suave, no había abierto nada. Porque como les digo, llegó mi bolsita de Ipsy y me tuve que ir a Los Ángeles. Pero, vean, estoy segurísima, estoy segurísima que están bien padres. Un avión. Y bueno, lucen así, como les digo, los cambié por los puntos. Creo que eran como 1500 puntos o algo así. Dije, no, ni siquiera lo dudé. La verdad es que en cuanto las vi, dije, no, las cambio porque cambio mis puntos por esto. De hecho, se llaman Forever Freshman. Si no me equivoco. Super Shock Shadow. ¡Uf! ¡Qué padre! Vean, vienen así. Entonces vamos a abrir. ¡Oh! ¡Me muero! ¡Ay! Están súper bonitas. Yo pensé que iban a estar más chiquitas. Se los prometo que pensé que iban a estar más chiquitas. Pero a la vez pensé, dije, no, verdad. O sea, por 1500 puntos debe de valer la pena. Y sí que lo valió, sí que lo valió. Me quedé ahora sí que sin nada, pero no me importa. Están súper bonitos. Vean. ¡Qué hermoso, qué hermoso! ¡Está divino! ¡Uf! Ahora sí los voy a poder usar. Díganme por favor en los comentarios si quieren que les haga un video con estas sombritas. Si quieren mi opinión o qué onda, ¿ok? Así que bueno, pues yo estoy fascinada con esto. Estoy más que feliz, aunque yo sé que fueron por mis puntos. Pero de igual forma, estoy muy conforme y están de buen tamaño. ¿Qué más puedo decir? Están hermosas, hermosas. Ahora sí, después de tanta habladera, vamos a ver qué es lo que viene en la bolsita del mes de noviembre que luce así. Esta sí me gustó un poco más, como que los colores me ponen alegre, me ponen así como que de buenas, ¿verdad? Está bastante curada la forma o el, no sé, pues la idea de la bolsita. Y bueno, y también lo que es Ipsy viene en moradito y lo que es el zipper también bien morado. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. ¡Oh my! Y bueno, lo primero que saco es este rímel de Smashbox. ¡Mmm! Muy elegante, muy elegante. ¡Uh! Cepillo. ¡Perfecto! ¡Tarán! ¡Oh, muy bien! Smashbox. Pues viene este delineador de Nano Liner. Ultra Fine Precision Liquid Liner. Absolute New Year. Nunca había escuchado este. Esta marca o este tipo de delineador. Es en tono negro. Está demasiado finito. Es este. Perdónenme por la rayada de aquí, pero es este. Está muy finita la puntita. Vean. Está un poco interesante. Está interesante esto. Me gusta, me gusta. Porque ustedes saben que a mí me encanta delinearme los ojos y la forma de gatito. O en la parte de abajo también. Me encantan delineadores. Y pues este se me hace como que va a estar en uno de mis favoritos, ¿verdad? Aunque ahorita tengo bastantes delineadores. Pero pues voy a usar este y ya les dejo saber. Pero la verdad nunca lo había escuchado esta marca o este tipo de delineador. Y después viene este que es Tress Stick. ¡Ah! Yo tengo de estos que he tenido en otras bolsitas de Ipsy. Me gustan mucho. Además que me gusta porque de verdad parece que el tono o el producto está aquí, ¿verdad? Pero no. Es más bien la tapadera. Y así sale el producto. El tono es... Dice que de hecho es Mini Matte Lip Crying. Es mate y Florence. ¿Se llama, creo? Si no me equivoco. Florence. Está bastante nude, pero está muy bonito como para el diario. Para traerlo en mi bolsa. Porque nunca es suficiente. Yo siempre en mi bolsita de cosméticos, en mi bolsa siempre traigo productos, puros productos de labios. Así que este se va a tener que venir conmigo en mi bolsita. Y después viene este Oh Pixi. Me gusta muchísimo porque siempre que voy a Target paso por Pixi y los productos son bastante caros. Pero porque sé que son buenos, ¿verdad? Dice que es un exfoliante, pero es un toner. Dice que tiene aloe vera y... Vamos a ver. 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 Oh. Dice que esto es un exfoliante, pero gentle, como suave para la piel. Y dice que te ayuda a iluminarla. Y dice que ayuda para ponerla como suavecita. Y dice que te da un glow, como un glow, como una iluminación en el rostro. Y dice que no tiene alcohol y que sí polergénico. Y lo puede usar uno en la mañana o en la tarde después de limpiar uno su rostro. Porque como normalmente tenemos nuestra rutina de limpieza de rostro y así, puedo usar este. Voy a usarlo. Está demasiado interesante esto. Me gusta. Me gusta. Déjenme ver a qué huele. Aunque yo sé que no tiene alcohol, pero no sé si tenga alguna fragancia. Oh, está cerradito. Bueno, así lo voy a dejar. Después. Pero... Es una cosita, pero yo creo que con este voy a tener suficiente para ver si me funciona o no me funciona. Así que... Vamos a ver qué onda con esto. ¿Alguien más le salió esta? Díganme, por favor, en los comentarios. Y después... Oh, casi ando aquí haciendo un desastre. Después me llegó este esmalte de uñas que es de China Glaze. Uh, me encantan los esmaltes de China Glaze. Y el tono es... Déjenme ver. Soft Sienna Silks 590. Oh. Voy a enseñarles un poquito. Está muy bonito este esmalte. Vean. Perfecto para esta temporada. Y pues lo voy a poner en mis uñas después porque me acabo de hacer estas uñas. Me las acabo de pintar. Así que está muy bien. China Glaze nunca falla. Esmaltes de ellos súper buenos. Así que estoy muy contenta con mi esmalte. Vean. Taran. Taran, taran. Está bien bonito el color, ¿verdad? Me encantó. Me encantó. Bueno, estos fueron todos los productos que venían en el... En la bolsita de Ipsy del mes de noviembre. Espero les haya gustado. A mí me encantó el esmalte. Me encantó el toner. Muy bueno. Muy bueno. Vamos a ver qué diferencia hace en mi rostro, ¿verdad? Y después el delineador. Me encantó porque es algo nuevo que voy a usar. Una marca nueva. Así que les voy a dejar saber a ustedes qué tal me funciona. Y yo sé que Smashbox es bueno y es buena marca y también es un poquito más, este, carito. Así que vamos a ver qué tal me funciona el rímel. Y este tono me encantó también como para el diario, les digo, ponerlo en mi bolsa. Este es de Tree Stick. Así que está demasiado curiosito. Así que este es el video de hoy. Espero les haya gustado. Por favor, no se olviden de dejarme su like, su comentario, suscribirte también si eres nuevo por estos rumbos. Te invito a que te suscribas y no te perderás de ningún video que yo poste los martes y jueves, pero normalmente a veces tengo como videos extras. Espero les guste y por favor no se olviden pasar a mis redes sociales como siempre. Las quiero muchísimo. Gracias por todo su amor y por todo su apoyo. Y nos estaremos viendo en el siguiente video. Adiós.